Agencia Virtual de Noticias y Contenidos La Agencia Virtual de Noticias y Contenidos es un servicio gratuito de descarga de noticias de ocio, cultura y entretenimiento. Una manera sencilla y rápida de dotar de contenidos a su blog, página web o programa de televisión. Después de un rápido proceso de registro, usted podrá descargar todas las noticias de la web de avnc.es de forma gratuita y sin límites. Noticias listas para su emisión o brutos y totales con los que editar su propia pieza. Una vez visionado el material en el visor de contenidos, usted podrá descargarlo en un archivo de alta calidad, importarlo en su estación de edición no lineal o subirlo directamente a su servidor web. Si lo prefiere, podrá embeber el contenido deseado, evitando así el coste de almacenamiento de su server. Usuarios de toda España ya descargan sus contenidos desde www.avnc.es de forma rápida, sencilla y gratuita. La solución ideal para llevar nuevos contenidos a su audiencia. Agencia Virtual de Noticias y Contenidos Agencia Virtual de Noticias y Contenidos